Hola amigos de YouTube, les enseño un nuevo video en este canal. Bueno, les quiero enseñar que aquí, pues como estoy de viaje, les voy a enseñar algo que he recibido en Navidad. Esto se llama acaso cámara, que es una cámara. Así es la cámara, se llama acaso, como ven aquí. Está al revés, es probable que no lo vean. Pero acá, tiene para waterproof, para grabar debajo del agua. Es un buen regalo para Navidad, y lo voy a poner para enseñarles en el video los Estados Unidos. Acá alrededor de mi cabeza, parece también alrededor de mi brazo. Como de esta forma que va filmando. Así que lo voy a poner así y empezar a grabar. Aquí tengo también para llenar las baterías, de lo que necesito para la cámara. Enchufes, para la cámara también, lo que hago. Y un manual. Bueno, esto creo que solo se consigue aquí. No sé si lo exporten, no sé. Pero eso es lo que les quiero enseñar. Ahora lo único que quiero hacer es mandarle saludos, que se suscriban a mi canal y darle like. Así que, le mando saludos a Adriana, por su cumpleaños, a Brian, a Mario, a Daniel, a Chavarri, y a mi querido subyamado Ufuwewewe, hoy en día wewe, eliculemosas. Así que ya enseño, voy a enseñarles el video con música, que les encanta, de los Estados Unidos, mientras estoy grabando en el auto. Gracias por ver el video. 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 y... 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 y...